Ministerio de Cultura Hola niños salvadoreños, en esta ocasión vamos a tener una pequeña clase de danza con algunos elementos muy importantes que debes de conocer. El contenido que estudiaremos ahora se llama tobillos. Los tobillos y las muñecas son articulaciones periféricas, pero en esta oportunidad estudiaremos únicamente los tobillos, dada su importancia para el bailarín. Y antes de comenzar, como dato curioso, compartiré contigo algo muy importante. En el complejo de tobillo-pie tenemos 34 articulaciones. Comenzaremos con la primera actividad y esta será de exploración. Lo primero que realizaremos será hacer movimientos circulares con nuestro tobillo. Veámoslo a continuación. Una recomendación muy importante. Cuando vayas a realizar ejercicios o movimientos, quiero que observes alrededor y que no tengas objetos peligrosos cerca de ti para evitar cualquier accidente. Busca un espacio general, es decir, un espacio libre para que puedas realizar esta actividad. Para comenzar con la exploración, quiero que te sientas sobre el piso. Pon tus glúteos sobre él, alarga la columna vertebral, pon las manos para apoyar y que puedas mantener la espalda alargada y dobla las rodillas y coloca los pies sobre el piso. Ahora vamos a cruzar la pierna derecha sobre la rodilla izquierda. De este modo. Glutilla en esta. Ahora realizaremos nuestros movimientos circulares utilizando la articulación del tobillo. Bien. Comenzamos a hacer movimientos circulares. Trata de mantener la columna vertebral alargada. Cambia. Cambia. Muy bien. Movimientos circulares hacia el otro lado. Cambio de pie. Ahora vamos a trabajar con el pie izquierdo. Cruza la pierna, colócala, apóyate en la rodilla y vamos a hacer movimientos circulares con el pie izquierdo. Utiliza la articulación del tobillo. A ver, exploremos qué se siente. Eso es. Hacia un lado primero y hacia el otro lado. Muy bien. ¿Qué te pareció? Ahora quiero que extiendas las piernas frente a ti y vamos a trabajar el tobillo y el pie al mismo tiempo. Vamos a flexionar plantalmente el pie y luego lo vamos a flexionar dorsalmente. Para facilitarlo un poco más vamos a decir apuntar para la flexión plantal y flexionar para la flexión dorsal del tobillo y el pie. Bien. Apunto. Apunto. Muy bien. Flexiono. Muy bien. Acuérdate, abdomen adentro. Alarga la columna vertebral. Apunto. Muy bien. Flexiono también. Apunto. Excelente. Flexiono nuevamente. Siente cada una de las articulaciones. Vamos. De nuevo. Eso es. ¿Ves la importancia de los tobillos? Te felicito por realizar este ejercicio. Continuamos. Vamos a imaginar que hoy empieza a oscurecer y que se aproxima una lluvia. Esta imaginación nos servirá para el siguiente ejercicio. Quiero que recojas las rodillas y las acercas a ti. Dobla. Flexiona los pies y deja que los talones se apoyen suavemente sobre el piso. Bien. Está oscuro. Muy bien. Las nubes de lluvia están sobre nosotros y de repente empezamos a escuchar los truenos. Eso. Vamos. Este será el sonido de esos truenos. Sigamos. Muy bien. ¿Qué crees que sucede después? Empieza a llover. Muy bien. Entonces, flexiona plantalmente. Es decir, vamos a apuntar. Alarga la espalda. Sostente. Apóyate. Ayúdate con las manos. Y empezará a llover. Eso. Mira cómo llueve. Eso es. Muy bien. Extiende. Extiende. Eso. Apunta tus pies y que siga lloviendo. Muy bien. Y después de la lluvia, ¿qué crees que se formó? Charcos. Por todos lados hay charcos. Y tenemos un charco justamente frente a nosotros. Por lo tanto, hoy vamos a chapotear. Eso. Chapoteamos. Repitamos todo el ejercicio anterior. Ahora ligado. Uno después de otro. Y decimos. Truenos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y lluvia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y charcos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Te felicito. Excelente. Espero que estos ejercicios te hayan gustado. Te dejo la siguiente tarea. Puedes utilizar una bufanda como esta, una chalina o un pañuelo, lo que tengas en tu casa y pide la autorización a tu mamá, a tu papá o a tu encargado para que lo puedas utilizar. Lo colocas frente a ti y vuelves a la posición del inicio. Recoges la pañueleta con un pie, luego con el otro para seguir estimulando, fortaleciendo y ejercitando los tobillos. Para poder tener una punta de pie bien trabajada o una flexión también. Muy bien. Espero que esto te haya gustado. Realízalo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ministerio de Cultura